47,3 grados, anoten esta cifra porque es histórica, es la primera vez que en España se da una temperatura tan alta desde que hay registros y se dio efectivamente en el Valle del Guadalquivir, en la localidad cordobesa de Montoro, a las 5 de la tarde de ayer. Para hoy, más de lo mismo, tercera jornada consecutiva de calor y aviso rojo por temperaturas. En esta ocasión se pueden alcanzar los 45 grados, ya a partir de mañana el nivel de aviso baja a naranja. Tenemos cuatro platos.